¿Qué es el Puebla? Y bueno, me voy a los 23 años a rayados, yo creo que esa fue la decisión deportiva la mejor que hice, porque la verdad es que aquí en Puebla ya estaba sentado, me pude haber echado una carrera aquí de 15 años sin problema, pero pues sabía que también ser campeón o estar en lo más alto iba a estar complicado en el Puebla, y me fui a rayados. Pues afortunadamente llegué a, ahora sí que bueno, es el equipo que más crecimiento ha tenido en los últimos años, los últimos 20, entonces también fue algo que justo llegó algo bueno para mí, y bueno, no me arrepiento porque la verdad todo lo que vivía allá, digo, fue lo más bonito que viví en el fútbol. ¿Qué es el Puebla? Siempre fui el outcast del fútbol, siempre he tenido intereses por viajar, siempre soñé con tener una vida hippie y poder viajar en una van por todo el mundo, siempre era como que lo que quería. Y cuando jugaba fútbol pensaba, digo, bueno, aquí hago dinero y cuando acabe me voy, pero pues bueno, la vida cambió un poquito y pues ya, se hizo otra cosa. En ese momento de mi vida fue complicado, por lo mismo de que yo venía de Puebla, de mi ciudad, nos había ido muy bien como tal, como Puebla, habíamos llegado a semifinal, me costó mucho trabajo el cambio de ciudad porque al final tienes 23 años, te paga muy bien, crees que te las sabes todas, es muy difícil que escuches a alguien porque estás en el pico de, estás muy arriba, ¿no? Y cualquier persona no, es muy difícil escuchar, entonces en ese momento fue para mí muy difícil el cambio, fue muy difícil no llegar y ser un indiscutible. Empecé con una, empecé con una constructora desde que estaba en Monterrey, empecé a hacer una casita, dos, tres, cuatro, tal, 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 hasta este punto, ahí vamos. Va bien, sigue viva, esa empresa ya cumplió 10 años y a todo, es una constructora. Bueno, en el camino hicimos una, tenemos una fábrica de carpintería, hacemos carpintería industrial, carpintería residencial, ya sabes, tenemos esa carpintería. Tenemos una placita comercial, que es todo este tema que me decías de la composta y un co-work, un co-working, ves que ahora que está en moda, supongo que en Monterrey ya debe haber muchos, muchos. Y la idea de todo este tema del co-work y la plaza es hacer un lugar, construimos la mayoría de toda la plaza comercial, son 4.000 metros de material reciclado. Pues mira, es que yo creo que, yo creo que el Puebla es un, siempre va a ser un equipo incómodo, no somos un equipo que digas que tenemos las estrellas, partidos internacionales, tenemos a Guignac, tenemos a Funes Mori, no, pero es un equipo muy incómodo y el Cuauhtémoc es una cancha bien incómoda. La gente que hemos jugado ahí sabemos que la cancha se ve preciosa de arriba, pero mira, es así y te come las piernas, o sea, es una cancha muy pesada. No soy muy hincha del fútbol, no me siento un fanático, pero yo creo que es raro porque sí le voy al Puebla, o sea, sí le voy al Puebla, pero sigo más a Rayados, ¿me entiendes? Hablo más de fútbol de Rayados, tengo un, hemos un grupo, tengo un grupo de regios que me encanta ese bullying que hay de tigres, Rayados, híjole, no me, no sabes lo que, o sea, me encanta. Y no tengo eso en Puebla, no, es muy raro que vaya al estadio, este, eh, extraño, es extraño, porque le voy a los dos y como que siento que si Rayados está jugando contra el pesado, le voy a Rayados. Agradecerles, agradecerles lo, lo, lo bueno, porque yo también, yo también, o sea, sabía que era un jugador controvertido, ¿no? Que había quien le gustaba y aquí a quien no, y allá cuando te agarran la buena eres Dios y cuando te agarran la mala eres el peor. Yo le agradezco a esta etapa regia que tuve de hacerme muy fuerte, o sea, a mí me hizo muy sólido, o sea, me, me, me destrozó en el sentido de cómo era, pero me enseñó lo que ahora quiero para los siguientes 50 años, ¿no? ¡Gracias!